Tras dos semanas de paro en Guatemala y el visado entre Honduras y Costa Rica está generando afectaciones al transporte de carga y al comercio regional de mercancías. Es una situación preocupante porque afecta a las economías de los países, señaló el presidente de la Federación de Transporte de Carga de Nicaragua. Esto significa que ya hubieron pérdidas, sobre todo en los productos que son de los productos estos perecederos y todos los que son refrigerados, de alguna manera sufren consecuencias y tienen problemas. Por otro lado, Honduras viene y empieza a cobrar un seguro de 45 dólares por 30 días, pero que Napoli se dice que es válido al ingresar y al salir. Pareciera como que estuviéramos hablando que va a ser un seguro de 45 dólares por pasar. Hay otro problema que se está generando, precisamente que va a ser un problema serio para Nicaragua, es por el requisito que puso Costa Rica a Honduras, de que deben de presentar visa para ingresar a su territorio. Y de la misma manera, Honduras ya emitió un decreto aplicando la reciprocidad de que los ticos requieren de visa para entrar a su territorio. Eso significa que probablemente por estas situaciones de visa se va a generar un problema el traslado de mercancías entre Costa Rica y Honduras. Altamira no dio a conocer cómo afecta a Nicaragua al imponer las visas a los transportistas. El transportista afecta porque está en medio de los dos países y para que puedan pasar por Nicaragua, los transportistas ticos deben de presentar que vienen con visa para ingresar a Honduras. Y los hondureños también deben de presentar su pasaporte que traen visa para ingresar a Costa Rica. Porque ahorita lo único que queda es que los que no están entrando, allí se está dando ya un trabajo en la frontera de Peñas Blancas, de trasegar las mercancías de los transportistas hondureños a transportistas nicaragüenses o ticos, para que puedan continuar la marcha con el producto hacia Costa Rica, porque los que no tienen visa no pueden pasar. Entonces, obviamente esto está en una situación difícil, porque a Nicaragua le corresponde darle una respuesta a esa situación y eso genera más atraso. Se estima que solo las pérdidas rondan los 131 millones de dólares a diario que están provocando las protestas en Guatemala. Noticias 12, Darlene Tellez.